ahora sí finalmente windows 11 cambiará la manera de poder calcular el uso de la cpu en el administrador de tareas comencemos antes de arrancar este vídeo ha traído ustedes gracias a ser que yo ver y si ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de windows 10 de windows 11 de office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado original genuino y patentado aplicando el código de descuento mts 20 así lo añades a lo que es el carrito pagas ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino certificado de la mano de cdk offer de la mano de microsoft así es que ya lo sabes todos los enlaces de cdk offer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas dicho esto vamos a comenzar ya bienvenidos y arrancando la semana con todo trayéndoles una nota realmente importante y es que ojo porque cuando recurrimos al administrador de tareas de windows 11 ya sabemos que podemos ver la tasa de utilización de la cpu por cada uno de los diferentes procesos que tenemos abiertos es una función muy interesante pero la medición no se ajusta a lo que podemos obtener con aplicaciones de terceros lo que hace que resulte imprecisa y menos útil de lo que desearían los y microsoft es consciente de este problema y por eso el gigante de red no ha confirmado que está preparando una actualización que cambiará literalmente la manera en la cual el administrador de tareas calcula el uso de la cpu en las páginas de procesos de rendimiento y de usuarios cuando se despliegue dicha actualización se empezará a utilizar métricas estándar para mostrar la carga de la cpu de manera más consistente en todas esas páginas y de esta manera los resultados estarán alineados con los estándares de la industria que se utilizan en aplicaciones de terceros sin duda es una muy buena noticia porque va a reducir la dependencia de aplicaciones de terceros para este tipo de cosas que sin duda son tan básicas y esta actualización forma parte ya lo sabemos de la integración de windows 11 24 h2 y de momento sólo estaría disponible en el canal insider así es que tendremos que esperar un poco a que salga de esa fase de pruebas y se van implementando gradualmente para aquellos que prefieren el sistema actual del cálculo de la tasa de cpu microsoft estará ofreciendo la posibilidad de mantenerlo pero pasará a ser completamente opcional es aquí donde nos hacemos una gran pregunta porque es tan importante calcular bien el uso de la cpu en tu pc para los usuarios estándares esto les valdrá completamente un carajo pero para quienes son más analíticos ojo porque sin duda calcular correctamente la tasa de ocupación del procesador en windows 11 les resultará bastante favorable porque nos permite saber qué programas están consumiendo recursos y ver cómo se desenvuelven en nuestro equipo identificar en los comportamientos anormales derivados de un uso muy elevado o muy bajo de la cpu y descubrir posibles infecciones por malware que normalmente se manifiestan con un alto consumo de la cpu y esto sin duda es de gran relevancia más si te dedicas al entorno gaming estás corriendo diversos juegos y notas constantemente la medición del rendimiento por medio de un análisis que pueden haber toda clase de tasas que no favorezcan con respecto a lo que es el juego y el rendimiento de la cpu no sea el correcto también podemos encontrarnos con aplicaciones que den problemas y que consumen muchas cpu cuando no deberían hacerlo un problema que por desgracia es demasiado común de lo que parece si este consumo se dispara a más del 90% hará que nuestro equipo comienza a funcionar de una forma muy lenta y puede llevarnos a un cuelgue o incluso un pantallazo azul por eso es tan importante medir bien el uso de la cpu en windows 11 y esto sin duda es de gran relevancia simplemente por hacerte un poco de contexto el antiguo administrador de tareas calculaba el uso de la cpu observando cuánto tiempo pasaba ejecutándose un proceso sin tener en cuenta la cantidad total de núcleos de la cpu y esto significa que si un proceso usaba solo un núcleo mostraba un uso del 100% incluso si el sistema tenía varios núcleos la pestaña procesos no tuvo en cuenta todos los núcleos de la cpu por lo que es posible que se vea el uso del 100% incluso en un sistema de múltiples núcleos mientras tanto las pestañas de rendimiento y usuarios usaban un por ciento de utilidad del procesador y usaban por ciento de utilidad del procesador porque estas pestañas tenían en cuenta los aumentos de velocidad de la cpu lo que significa que si la velocidad va a ser un procesador era de 2.4 giga hertz aumentaba a 3.6 giga hertz el administrador de tareas podría mostrar el uso del 150% en lugar del 100% como dicho ya esta funcionalidad estandarizada ya está corriendo en windows 1226 mil 120.3360 así es que forma parte de la nueva integración de lectura sin duda como lo estaría viendo la utilidad de la cpu en las pestañas detalles te da un formulario te destaca un formulario donde puedes estar viendo todo de forma exclusiva microsoft lo ha incorporado y ya está prácticamente en ejecución en las versiones insider así es que déjame saber si le vas a estar sacando el máximo rendimiento ahora sí al administrador de tareas y finalmente podéis decirme si te confunde el uso del 100% de la cpu o sabes leer correctamente estos informes así es que nada yo hasta aquí me despido recuerda suscribirte al canal activar esa campanita de notificaciones destacarte nuevamente que tenemos ya el nuevo grupo de telegram enlaces abajo en descripción bye bye